Para todo nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 28 de enero del año 2022. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este periodo de tiempo. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y vamos a comenzarlo con el índice MSCI Colcap, que ya completa dos días en por de la oferta, soporte demarcado en los 1.500 puntos. Este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría demarcada en los 1.600 puntos. En este periodo diario, el desplazamiento permanece alcista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de resistencia técnica ubicada en los 42.500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 37.500 pesos. Para este marco de tiempo, la acción de Bancolombia Ordinaria mantiene su tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte cercana a los 75.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 76.800 pesos. En su periodo diario, la tendencia permanece alcista. La acción de la BBC con una zona de soporte cercana a los 10.700 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 11.000 pesos. En este marco de tiempo, el desplazamiento se conserva alcista. La acción de Celsia, donde la oferta permanece en control, soporte técnico ubicado en los 4.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 4.800 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia permanece alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los 6.300 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 7.000 pesos. En su periodo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Canacol, con una zona de soporte ubicada en los 9.700 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 9.500 pesos. En cuanto a su primer nivel de resistencia en este marco de tiempo, estaría ubicado en los 10.500 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia permanece lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los 29.700 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 31.000 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. Por su parte, la acción de Ecopetrol, elaborando una vela tipo peonza, resistencia técnica diaria demarcada en los 3.080 pesos, y una zona de soporte técnico ubicada en los 2.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su EMA de 20 días. En este periodo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de ETB, donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte ubicado en los 185 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 195 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de soporte ubicada en los 2.600 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 2.700 pesos. En su periodo diario, el desplazamiento se mantiene alcista. La acción del Grupo Olívar con una zona de soporte ubicada en los 77.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 88.500 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los 14.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 17.000 pesos. En su periodo diario, el desplazamiento se mantiene alcista. La acción de ISA, que ya completa 3 días en poder de la oferta, soporte ubicado en los 23.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 25.700 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Mineros, que reacciona de manera positiva en su zona de soporte ubicada en los 3.730 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 3.900 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia se conserva alcista. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo peonza, resistencia técnica diaria ubicada en los 1.160 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 1.100 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría demarcada en los 1.050 pesos. En su periodo diario, la tendencia se conserva lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte cercana a los 34.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 37.000 pesos. En este marco de tiempo, se conserva la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un nivel de resistencia ubicado en los 5.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 4.600 pesos. En este marco de tiempo, el desplazamiento se conserva alcista. La acción de Corfi Colombia en Ordinaria, que vuelve a dejar una vela con sombra de piso en su zona de soporte ubicada en los 24.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su nivel de resistencia en este marco de tiempo, estaría ubicado en los 25.000 pesos. En su periodo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con una zona de soporte cercana a los 32.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 35.000 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba Argos, con una zona de soporte ubicada en los 10.900 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 13.500 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Albu Osura, con una zona de resistencia cercana a los 28.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 26.400 pesos. En su periodo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Promigaz, con una zona de resistencia ubicada en los 8.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 7.500 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Terpel, soporte ubicado en los 10.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 11.300 pesos. En este marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.